Bueno gente, hago este video porque la verdad que estoy tan podrida, pero tan podrida de tener que estar luchando con una obra social para que me pueda cubrir un estudio de 70 mil pesos los que saben, yo soy epiléptica y me tengo que hacer un estudio, un video electroencefalograma de 72 horas, 3 días Bueno, me pidieron que pase el presupuesto de un lugar que sea en Entre Ríos a ver si ellos me lo podían cubrir Bien, buscamos el lugar, encontré el lugar, CENER, 70 mil pesos en Galarza, Entre Ríos Hace más de dos años estoy esperando una respuesta del médico auditor que pueda encontrar un presupuesto más bajo a 70 mil pesos para que ellos me lo puedan cubrir, ¿entienden? Bueno, cuestión, hace dos años no tengo ninguna respuesta de Jopper A ver, tengo un carnet de discapacidad Ley número 22.431 Gente, a ver, vamos a parar, vamos a parar de reírnos en la cara de la salud de la gente Salud mental de la gente Googleé Ley de discapacidad, ¿saben lo que dice la ley de discapacidad? Esta ley garantiza a la persona que tiene epilepsia pueda ejercer sus derechos sin ningún tipo de discriminación y prohíbe cualquier acto que la discrimine Yo yo voy a ir con esto a Jopper Hacer quilombo, porque es hacer quilombo A ver, a Jopper literalmente me saca la policía Porque, o sea, cuando vas a hacer lo correcto Con leyes, con gente que sabe Que te guía, que te ve Que está con vos constantemente 24-7 Porque tú estás con una persona 24-7 La Argentina A ver No sé Ya no sé cómo decirlo No sé cómo expresarme No sé La gente que tiene Jopper me va a entender Me habló un político Hay gente, por favor Qué triste, qué triste Que se rían en la cara de la gente De su salud O sea, no solo de la mía No solo de la mía De toda la gente Que paga Todos los meses A RASP y a Jopper Si yo me pusiera a contarles Todo el papelirío que tengo acá Es una carpeta llena de papeles Que me hicieron hacer Cómo me boludearon Porque me vieron la cara de pendeja Y ¿Cómo es? Me pedían que constantemente Venga mi mamá a hablar Como si fuese una niña Como si fuese una niña de 12 años ¿Quién tiene? O sea Literal Tengo 23 años Jopper ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mientras yo Sigo convulsionando Sigo convulsionando 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 ¿Y por qué será, no? Hasta que no me haga el estudio No voy a saber El estudio que ustedes tienen que pagar Con plata Que no es de ustedes Es de la gente que paga con plata